Antes de comenzar el video, te quiero recordar decir que recuerda que hay descuento en el curso de programación en SEA. Actualmente está en solo 115 pesos mexicanos o 9.99 dólares, depende del país del que me estés viendo. El link está en la descripción, así que aprovechalo. Solo dura 5 días, así que recuerda. Rómpele y síguela rompiendo. Empezamos con el video. Hola a todos, yo soy Chochi y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a enseñar las fuentes para programar, las mejores fuentes para programar. ¿Qué es una fuente? Es literalmente cómo se ven las letras que estás programando, las que estás viendo, el texto. ¿Cómo se ve el texto? Si nosotros buscamos mejores fuentes para programar, el primero que nos dice es 10 mejores fuentes perfectas para programar y usar en la consola. Y las que nos enseñan son IBM, Plex Mono, Anonymous Pro, Inconsolata, Input Mono, M+, Skyhook Mono, Ubuntu Mono, Meslo, San Francisco Mono. Estas están bien, pero no son las mejores. Las que yo les voy a dar son las mejores. Y ahorita les voy a decir por qué. Por ejemplo, estas, véanla. Sí se ve bien, se ve entendible, se alcanza a entender todo lo que está aquí. Inconsolata también. Del otro lado está su Lorem Ipsum, que es el Lorem Ipsum. Es un texto que son varias palabras random. Bueno, no son random, son diferentes. Y te muestra cómo se ve en esa tipografía, en esa fuente. Inconsolata, Input Mono, y ya, todos se ven bonitas. Skyhook Mono. El link a este blog está en la descripción, así que por si quieren ir a checarlo también. Son buenas fuentes por si no les llega a gustar alguna de las tres fuentes que les voy a enseñar. Así que, bueno, vamos a ver Consola, Común, Meslo LG, está bonita. Mónaco también está bonita. San Francisco Mono, pues más de lo mismo, todas se parecen. Pero ahora, por ejemplo, aquí estamos. Esta es la mejor fuente actualmente, al día de hoy. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿Por qué? Porque está respaldada por JetBrains. Ah, ok. Muy bien, ¿y qué es JetBrains? Es una empresa que se encarga de desarrollar varios IDEs. Tiene IDEs de los entornos de desarrollo integrado más famosos, de los lenguajes más famosos, que son Go, tiene Goland, Python, PyCharm, seis amas más que son SeaLion y muchos otros más. Pero también tiene su propia fuente, que se llama JetBrains Mono. ¿Y qué es? Ellos lo venden como una tipografía para desarrolladores. Es gratis y de código abierto. Simplemente le das clic y te descarga la fuente. Veamos aquí cómo se ve. Aquí están los diferentes tipos de lenguajes. Por ejemplo, yo últimamente estoy aprendiendo Go y aquí está PhoneMain, un Handler, el manejo de errores. Vean, por ejemplo, aquí este símbolo. ¿Qué es este símbolo? Es un diferente. ¿Y cómo se hace ese diferente? Simplemente es un paréntesis, un signo de admiración hacia abajo y un igual. Y lo transforma en esto. Ok, se ve bastante curioso, ¿no? Aquí lo mismo. Si el error es diferente de Neil, haces un Bany. Vas a decir, ok, se ve bastante bien, es entendible todo en Kotlin. También, vean las flechas, vean las flechas. ¿Cómo se vería en un entorno de desarrollo normal? Vámonos a Visual Studio Code. Vamos, aquí ya la tengo instalada, JetBrains Mono. Y le voy a dar en Reset Settings. Y nos mete a Consolas. Y así es como se ve la tipografía Consolas, que viene por defecto en Visual Studio Code. Vean, por ejemplo, un apuntador de Juan, de flecha, nombre, José. Ahora, esta flecha se ve, pues, diferente, se ve separada. Pero, si nosotros activamos aquí, JetBrains Mono, obviamente la tienes que descargar. Ahora vean, ¿cómo se ve la flecha? Se ve toda junta. Pero eso ya a mí no me termina de convencer, pero sí me gusta todo lo demás, solo no me gusta que se junten. No te preocupes, podemos cambiarlo. Por ejemplo, te metes aquí el editor para entrar a Settings. File, Preference, Settings. Y ya, entras aquí, el editor de código, Fuentes, y seleccionas JetBrains Mono. Y ahora, Font, Ligatures. O sea, ¿quiero que se junten o quiero que no se junten? Y vamos a editar el JSON. Nos metemos al JSON y te sale todo esto. Y dices, ok, se ve bastante bien. Pero, ¿qué es lo que tengo que cambiar aquí? Ah, pues, aquí simplemente te lo dice, te lo marca. Editor.FontLigatures. Te cambias el True por el False. Te das Control-S, se guarda tu JSON. Y ya, se desactivaron las ligaduras. Pero, pues, a mí me gusta que se vean las ligaduras, entonces se las voy a activar. Simplemente pones True, como ya estaba. Viene desactivado por defecto, entonces lo tienes que activar. Y ya, las ligaduras. Voy a poner los diferentes símbolos. Una flecha, un igual y una flecha. Un doble igual, un triple igual. ¿Qué otro símbolo puede ser? Con esos tres son más que suficientes. Y vean, así es como se ven. Este es el signo de diferente. Esta es la flecha, es una flecha doble. Este es un igual doble. Este es un igual triple. Ahora, vamos a quitarle las ligaduras. From Ligaduras, False, Control-S. Y así se vería sin las ligaduras. Se ve muchísimo peor. A mi gusto, una vez trabajas con ligaduras, ya no puedes trabajar sin ligaduras. Por ejemplo, un símbolo también común. Un menor o igual, o mayor o igual. Se ve entendible. Se ve bien. Unos dos puntos y un punto y coma. Vean, inclusive se ve totalmente la diferencia aquí en los dos puntos y el punto y coma. Porque así también te lo ven de JetBrains. Que se ve totalmente diferente. Y vamos a activar esto a True, Control-S. Y ahí está. Vean cómo se ve el menor o igual o el mayor o igual. Y obviamente lo puedes borrar. Y se te borra el primero. Pero le das el igual y se cambia completamente el signo. Vamos a seguir viendo la página de JetBrains. Ahí están los diferentes tipos de lenguajes y cómo se ven. Dice, mayor altura para una mejor lectura. Muy bien. Adaptado a la lectura de código. O sea que es bastante fácil de leerla. Tiene 138 ligaduras específicas de código. Y ahorita vamos a ver las ligaduras que son algunas, ya se las enseñé. Soporta 145 idiomas. Y se equilibra con la cursiva correspondiente. Puedes seleccionarlo como a ti te guste. Cursiva, normal. Y JetBrains Mono es gratis y de código abierto. Por ejemplo, si yo quiero hacer una edición. Quiero publicar un libro. Y en mi sección de código. Es un libro de programación. Los ejemplos de código los quiero poner con JetBrains Mono. Se puede. No tienes incluso. O sea, puedes poner su fuente en tu libro. Y puedes no etiquetarlo. No puedes decir. ¿Sabes qué? Pues es de JetBrains. Pero no lo quiero poner. No quiero decir que esa fuente es de JetBrains. Pero pues recomendablemente pues hazlo. También te puedes basar en esa fuente para crear tu propia fuente. Pero ahí sí tienes que decirle a JetBrains. Oye, esta fuente está basada en la fuente de JetBrains. Y ya. Mayor altura de letra para una mejor lectura. Y los caracteres mantienen el anchura estándar. Pero representan una mayor altura en minúscula. Esto permite que las líneas de código conserven la longitud que los desarrolladores esperan. Y ayuda a mejorar el renderizado. Puesto que cada letra ocupa más pixeles. Aquí está. Y se compara con otras que son muy famosas. Como FiraCode. Como Consola. Y como SourceCode. Y aquí está la comparación que les decía. Consídrenlo en comparación con otras fuentes. Consola, por ejemplo. Tienen unas letras algo más amplias. No obstante, siguen siendo más bien pequeñas. Lo cual le obliga a aumentar el tamaño un punto. Para que la fuente resulte más legible. En consecuencia, las líneas de código tienden a ser más largas de lo esperado. Las letras de anchura estándar de JetBrains. Ayudan a mantener la longitud de espera de las líneas. Ok. Ya vimos que te vendes bien JetBrains. Ya vimos que te vendes bien. Ahora vamos a ver esta comparación. Y aquí está. JetBrains del lado izquierdo. Y Consola de 13 pixeles. Los dos son del mismo pixelaje. Y vamos a ver. Primero, Consola completamente. Se alcanza a ver bien. Vean. No tiene ligadura. Else. Aquí el menor igual. Y se ve bonita. La K se ve bastante cool. La F. La K. Se ven bastante, bastante bonitas las letras también. Esta también es otra caligrafía. Otra fuente que recomiendo. Y ahora vean la diferencia. Al ser un poquito más altas. Se vuelve un poquito también más fácil la lectura. Por ejemplo, también las flechas. O sea, a mí lo de las ligaduras me mata. Si a ti te gustan también las ligaduras, te recomiendo esta fuente. Y por lo mismo que te acabo de decir, la puedes usar en donde quieras. Aquí está el operador de flecha. Las funciones. ListOf. Y aquí la K se ve diferente. Es más entendible también. ListOf. Cursiva. La F. Perfecto. Movimiento ocular específico del ojo. La forma en que los óvalos es similar a que los símbolos rectangulares. Esto hace que todo el patrón del texto resulte más claro. Los lados externos en los óvalos aseguran que no hay obstáculos adicionales para los ojos. Puesto que estos escanean el texto verticalmente. Ok, vamos a ver. Ustedes compárenlo. No alcanzan a entenderlo bien. Se ve bien. Construcción funcional. Las formas de la tipografía JetBrains Mono son sencillas y sin detalles innecesarios. Renderizadas en tamaños pequeños, el texto parece más nítido. Cuando más fáciles son las formas, más rápido las percibe el ojo y menos esfuerzo necesite el cerebro para procesarlas. Por ejemplo, la U. Es una simple U normal. Y en FireAcode. Todas las que están aquí son como sus competencias principales. Pero vean, aquí está toda la comparación de FireAcode, Consolas, Source Code Pro, la R sencilla, la G también muy sencilla. Y los símbolos distintivos, lo que les decía. En muchas tipografías y fuentes, el 1 se confunde con la L y se confunde con la I mayúscula. O sea, si tú pones una L al lado de una I mayúscula, en algunas fuentes se alcanza a ver igual. Se ven dos palos. Y no sabes cuál es la I y cuál es la L. Y aquí sí se alcanza a ver perfectamente. Aquí está la L minúscula, la I mayúscula y el 1. Y ya dice, son fáciles de distinguir entre sí, efectivamente. Ahora, el 0 lleva un punto en su interior. La letra O no lo lleva. Entonces es fácil distinguir el 0 de la letra O. Todos los números llevan, o sea, todos los 0 llevan este puntito. Y también, la forma de la coma es distinta a la del punto. De modo que resulta más sencillo diferenciarlos en tamaños pequeños. Lo mismo sucede con los símbolos derivados. Muy bien, ahí se ve claramente la diferencia como ya lo habíamos visto antes. Trazos cortados. Aquí está el corte radical. Pam, pam, pam. El corte radical del extremo del trazo se adapta mejor a la retícula de píxeles y transmite a la tipografía una personalidad más precisa y tecnológica, entre comillas. Cursiva. Y aquí está cómo se ve la cursiva. La clave para una buena cursiva es el ajuste del contraste entre la fuente recta y la cursiva. Normalmente el ángulo es de unos 11 a 12 grados. JetBrains Mono utiliza un ángulo de 9 grados. Esto mantiene el contraste óptimo para minimizar las distracciones y la tensión del ojo. Solo para A, Y y F. Esto se toma la estructura de Tritalic para mejorar ligeramente el flujo horizontal a la vista. Muy bien, y aquí solo se cambian la F, la A y la Y. Ligaduras para código. Esto es lo que me mató y lo que posiblemente a ti que tal vez no lo hayas probado te gusta también. Ligaduras para código. Esta ligadura es un carácter que consta de dos o más símbolos unidos. Originalmente se utilizaba como técnica para ahorrar espacio en textos impresos. En código, esta técnica se emplea para mostrar operadores y se usan principalmente con dos objetivos. Uno, reducir el ruido fusionando símbolos y quitando detalles de modo que los ojos procesen menos. Por ejemplo, aquí se ve muchos gatos y podemos cambiarlo entre las ligadoras activadas o habilitadas y las ligadoras deshabilitadas. Vamos a activarla. Vamos a ver el de los tres gatos, como se ve. Los junta y un pipe con un mayor que, los junta y se hace un triangulito. Y lo mismo con todos los demás. La flecha, la doble flecha y se ve bastante coqueto. Ahí está, deshabilitadas y habilitadas. Se ven como un poquito mejor, se ven más juntitos estos cuatro. Se pegan más, se ven mejor. Y aquí puedes comparar entre todas las familias de fuentes. Digit Brains, Bold Italic, Medium Metallic y todas estas. Ya depende si a ti te gusta más la Bold, si te gusta más la Extra Bold, que te gusta que se vea todo bien gordo. Y aquí está cómo se ven las diferentes tipografías. Negrita cursiva, si te gusta más la cursiva. Extra Bold cursiva, sí, súper, súper gorda. Y la cursiva normal. Perfecto, aquí está todo cómo se ve. También el link de esto para que lo descarguen está en la description. Y cómo instalarlo en JetBrains, sencillo. Lo instalan, les va a dar un archivo .zip. Lo descomprimen. Una vez que ya esté descomprimido, le dan, seleccionan todas las fuentes que les dé, que son un .ttf. Y esos .ttf le dan en instalar, ya sea para el usuario octal o para todos los usuarios. Y ya para meterse aquí, se van a Settings, Font, como ya habíamos visto, y cambian. JetBrains Mono, Font se install. Y si quieren ligaduras o no quieren ligaduras. Y recuerden activarlas. Pero sí, sí me gustó JetBrains Mono, ajá. ¿No hay otra que sea muy similar? Sí, y de hecho hay una mejor también. Una que es muy similar y hay otra que es muchísimo mejor. Bueno, no tanto, pero sí es mejor. Pero yo diría que se queda inclusive más abajo que esta. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos con la que se parece. Es Cascadia Code. Cascadia Code. Y aquí se ve como... Ok, la descargas de aquí. El link también va a estar en la descripción. La descargas. Es una fuente creada por Microsoft. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a cambiarla. Vean, aquí están los símbolos. Y Cascadia Code se instala de la misma manera. Ahí está, Cascadia Code. Y se ve casi igual. Aunque las flechas son un poquito más chiquitas, más estiradas. Este símbolo me gusta más aquí que en JetBrains Mono, por ejemplo. Aquí está, se ve todo igual. Por ejemplo, los dos puntos y punto y coma también se alcanza a distinguir. Y se ve bastante coqueto, ¿no? Ok, esta se compara mucho con esta. Vean, las flechitas, el asterisco, los números también tienen su punto adentro. También es bastante, bastante elegible. Vamos a cambiarla otra vez. JetBrains Mono. Y aquí está también. Las dos me gustan. A lo mejor el asterisco y algunas formas de las letras me gustan más en Cascadia. Pero ahora sí, vamos con la posible vencedora que podría ser, pero no lo es. Les voy a decir por qué. Por su precio. Se llama Dank Mono. The Rather Special Coding Phone. Entonces, dice, Dank Mono es una fuente para programar. Es la fuente para programar, ¿quieres? Diseñada por estetos, tetas, ok. Con código en retina displays en mente. O sea que la retina display está en su mente al momento de desarrollar eso, o estuvo en su mente. También tienen ligaduras encantadoras de Lightfoot y variables en Itálica. Y lo puedes comprar por el módico precio de 40 libras. Con estos datos, vamos a ver cuánto cuesta en pesos mexicanos. Ok, aquí se pueden ver que es bastante. Vamos a ver, 40 libras. 1,174 pesitos. Si te sobran y quieres una fuente bonita, pues ya sabes dónde encontrarla. Ahora, ¿qué lo hace tan especial? Vean, la S, las ligaduras se ven casi igual. Aquí está un ejemplo de código. Se ve bonito. Las Counter Extends. Como se ve Extends. Super. La S. También la ligadura de las flechas. Los números. Por ejemplo, en lugar de tener un puntito tienen una raya. Y ya, no es mucho más. Simplemente que en algunas letras están en cursiva y se ven bastante coquetas. Si te sobran 40 libras en dólares, en dólares estadounidenses son 52.52 dólares. Para que te des una idea de más o menos cuánto cuesta. Así que estas fueron las fuentes. La ganadora JetBrains Mono. Seguida de Cascadia Code. Seguida, no. Yo digo que seguida de todas las demás. Tal vez entra antes Dark Mono. Pero por su precio puede llegar hasta abajo. Porque sinceramente, no sé si llegar a tener el dinero, sí la compraría. Nada más para probarla y ver qué tal está. Pero actualmente, si tengo mil pesos, no me las gastaría en esa fuente. También su precio está elevadísimo. Bueno, espero les haya gustado el video. Recuerden que le pueden dar like y suscribirse. Si quieren ver más contenido de programación. También los invito a que se inscriban al curso de estructura de datos de programación en C con estructura de datos de Cero Experto. Porque actualmente está con descuento. Está al mejor precio. Así que, espero lo hagan. Y recuerden, rompanla. Y siganla rompiendo. Adiós.